¿Cómo están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Seguimos con esa temática tan importante de los signos psicológicos del estrés Tema del estrés que nos tiene pendientes y a la expectativa hasta donde es que nosotros podemos adoptarlo como enemigo Hablemos de esos signos del estrés Se puede decir que el estrés crónico puede causar cambios psicológicos perjudiciales Estos cambios son particularmente nocivos si la persona que los experimenta no reconoce que están originados por el estrés Y por tanto no adopta medidas para atajar el problema Los signos psicológicos del estrés no solo son problemáticos por sí mismos Sino que además pueden perjudicar a las relaciones personales así como el rendimiento laboral de una persona Cada persona reacciona de un modo diferente frente al estrés Sin embargo, la inestabilidad emocional general, los sentimientos de ansiedad, la pérdida de confianza, la depresión y la apatía Constituyen reacciones habituales al estrés crónico El estrés puede ocasionar también cambios cognitivos que dificultan la toma de decisiones Merman la capacidad de concentración y afectan a la memoria ¿Qué decir de la inestabilidad emocional? Pues la inestabilidad emocional general es un signo de estrés crónico Las personas que lo padecen pueden experimentar altibajos anímicos Una predisposición al llanto, un profundo resentimiento, acceso de ira y cinismo Y una tendencia a perder los estribos fácilmente Si el rasgo predominante de la inestabilidad emocional del individuo es la hostilidad Esto puede provocar el alejamiento y el rechazo de las personas que lo rodean La pérdida de apoyo social puede situar al individuo en una situación aún más vulnerable Las personas estresadas, proclives a los ataques temperamentales o a la agresividad Pueden también sentirse culpables e incluso llegar a detestarse a sí mismas El estrés y ansiedad son términos que con frecuencia se utilizan de un modo arbitrario Los sentimientos subjetivos y las respuestas fisiológicas que caracterizan la ansiedad son muy similares a los propios del estrés La principal diferencia entre ambos estriba en que la ansiedad se centra más en reacciones emocionales de temor y miedo como respuesta a una situación difícil Estar ansioso generalmente significa sentirse nervioso y amenazado o tener la eminencia de algo desagradable, terrible, embarazoso o humillante El estrés puede socavar la confianza en uno mismo La persona que atraviesa un periodo de ansiedad e inestabilidad emocional puede sentirse fuera de control o incapaz para desenvolverse con eficacia en su entorno Aunque esta situación de pérdida de control es atribuible al origen del estrés el individuo puede achacarlo de modo erróneo a una insuficiencia personal El término depresión se emplea para describir una amplia gama de emociones desde el desánimo hasta las inclinaciones suicidas Aunque la depresión y el estrés no están necesariamente asociadas el estrés crónico puede desembocar en una depresión Algunas de las situaciones que generan estrés extrañan más probabilidades que otras de causar depresión Un divorcio problemático, por ejemplo, puede resultar estresamente y deprimente mientras que una mudanza suele ser meramente interesante Que el estrés prolongado desemboque o no en una depresión depende de diferentes variables Entre ellas La personalidad Los recursos propios para manejarse en cada situación y las experiencias vitales previas Las personas estresadas pueden volverse letárgicas o apáticas y perder toda motivación o interés por las actividades cotidianas incluso por aquellas de las que anteriormente disfrutaban La apatía puede tener un origen físico como el cansancio, el insomnio o el uso incorrecto de ciertas drogas o el alcohol o emocional El ciclo vicioso de la indecisión Podríamos decir que una persona estresada puede tener dificultades para tomar decisiones Pues su preocupación por los problemas le impide pensar con claridad Esta situación podría originar un ciclo vicioso El estrés provoca indecisión La indecisión provoca desconfianza en uno mismo La desconfianza aumenta la alteración emocional y el estrés Y esto conduce a una mayor indecisión y causa más estrés Y se repite el círculo volviendo al estrés provoca indecisión y se repite nuevamente El estrés puede también afectar a los procesos cognitivos de una persona así como a sus respuestas emocionales Dudar de las propias opiniones y sentirse capaz de tomar decisiones son signos habituales de estrés El individuo estresado estresado 4x2 o como lo quieran llamar puede constatar que no piensa con claridad y ello da lugar a un círculo vicioso de desconfianza de sí mismo e indecisión Tomar decisiones en relación con cuestiones triviales puede ayudar a una persona a establecer una sensación de control En ocasiones cuando un individuo experimenta un estrés inmenso es incapaz de calibrar las diferentes opciones de un modo objetivo y por tanto le resulta difícil decidir Por ejemplo las personas que se ven sometidas a una elevada tensión en su lugar de trabajo pueden recurrir a una mentalidad de escape que consiste en desear liberarse inmediatamente de la situación en lugar de adoptar gradualmente las medidas necesarias para mejorarla Debido a ello resulta aconsejable comentar las decisiones importantes con alguien imparcial o postergar aquellas de mayor relevancia por un periodo de serenidad La pérdida de la capacidad de concentración es un signo común de estrés El individuo que lo padece puede experimentar dificultades para mantener la concentración como solía hacerlo o en casos severos una incapacidad total para concentrarse Esta incapacidad tiene lugar cuando la mente está dominada por la causa original del estrés Ninguna otra cuestión parece tan importante La pérdida de concentración puede también ser fruto de la desgana frente a una tarea concreta o del temor a no obtener los resultados esperados o bien del cansancio derivado de los problemas de sueño o en ocasiones acompaña al estrés Las personas estresadas pueden volverse más desmemoriadas de lo habitual olvidar citas en cargos vitales o universitarios por ejemplo pueden tener un impacto negativo en las relaciones profesionales y personales de un individuo y originar más trabajo molestias y una fuente adicional de estrés Las personas estresadas en ocasiones consumen una mayor cantidad de alcohol de lo habitual intentando escapar de la causa del estrés Un incremento en el consumo de alcohol puede dar lugar a lapsos de memoria Identificar el estrés implica buscar alteraciones en la conducta habitual de una persona más que identificar síntomas absolutos Constatar en el comportamiento cambios asociados al estrés resulta esencial para evitar que la situación empeore y llegue a ser perjudicial Estos cambios pueden repercutir a un modo negativo en la salud el nivel de energía la perspectiva psicológica las relaciones personales y la vida laboral Tanto el estrés agudo como el crónico provocan modificaciones en la conducta Las asociadas al estrés agudo suelen ser efímeras y no trascienden Por el contrario una persona crónicamente estresada puede experimentar cambios conductuales progresivos por ejemplo en los hábitos personales en las pautas de trabajo o en un aumento de consumo de sustancias tóxicas Cualquier cambio en los hábitos cotidianos de una persona podrían ser síntoma de que está aquejada de estrés crónico Así algunos individuos se aíslan de la sociedad o se vuelven incitadamente gregarios descuidan su higiene personal o alteran sus hábitos alimentarios Las personas estresadas con frecuencia carecen de deseo y motivación para relacionarse socialmente quizá a causa de las preocupaciones la sensación de cansancio o la falta de tiempo Tienden a evitar encuentros sociales por estas razones o bien participan en ellos con una actitud poco sociable Alguien estresado se limita a hablar por ejemplo de sus problemas personales y de su sensación de angustia o bien se mostrará ajeno a toda conversación o actividad Tal conducta puede resultar nociva en dos aspectos en primer lugar la impresión de no estar socialmente adaptado repercute de un modo negativo en la autoestima y en segundo lugar es posible que las demás reaccionen frente a esa actitud constante distanciándose situación que en último extremo conduce a la marginación y al aislamiento Este retaimiento puede resultar especialmente serio si implica el alejamiento no solo de las amistades sino también de la pareja y los hijos Los psicólogos insisten con frecuencia en la importancia de unas relaciones sociales sólidas como factor mitigador del estrés Por tanto el rechazo al apoyo social y emocional puede mermar la capacidad del individuo para superar el estrés Sin embargo un retiro temporal de una vida social activa puede indicar un intento positivo de superar el estrés Es posible que solo se precise tiempo para reflexionar en soledad sobre los problemas y buscar posibles soluciones o para fortalecerse psíquicamente o poder hacer frente a una época difícil Los expertos en estrés destacan la importancia de reservar tiempo para uno mismo con el fin de relajar la mente Algunas personas estresadas adoptan una actitud opuesta tomándose excesivos o excesivamente momentos sociales además de las drogas De hecho una vida social más intensa significa moverse en un entorno que incita a beber y fumar más y a consumir otras drogas La promiscuidad sexual como válvula de escape o como forma de negociación del estrés es otra característica frecuente de este tipo de conducta aunque los cambios en la vida sexual raramente se deben a una sola causa Cuando el estrés deviene crónico las rutinas de la vida cotidiana pueden empezar a perder importancia una manifestación de ello es la pérdida de interés por la higiene personal y doméstica Una persona estresada se descuida va desaliñada lleva prendas sucias ignora problemas leves de salud y abandona alguna o todas las tareas de limpieza doméstica Puede llegar a ser tal la consternación que se siente por las propicias circunstancias estresantes que no decide tiempo a nada más Pese a ello como sucede con otras alteraciones conductuales el abandono personal no siempre constituye un sistema inequívoco de estrés Si la higiene personal nunca ha figurado entre las prioridades de un individuo no tiene sentido extraer conclusiones psicológicas de su imagen descuidada Las alteraciones en el apetito pueden ser indicadores clave de estrés Entre los cambios asociados a los hábitos alimentarios se encuentra el deseo de comer más especialmente platos apetecibles calóricos y nada nutritivos tartas galletas chocolates y dulces o por el contrario la pérdida de apetito cuando la tensión impide comer o la sola idea de hacerlo provoca náuseas La supresión de la digestión forma parte de la fisiología de la respuesta de lucha o huida Las alteraciones en los hábitos alimenticios pueden resultar nocivos y potenciar el estrés Las comidas apetecibles generan un sentimiento de culpabilidad o temor a la obesidad Asimismo suelen ser poco saludables merman la capacidad del cuerpo para hacer frente a los síntomas físicos del estrés y debilitan el sistema inmunitario Por otra parte una ingesta insuficiente y la pérdida crónica del apetito pueden causar una pérdida peligrosa de peso Como consecuencia de todo ello la pérdida estresada dispondrá de un bajo nivel de energía y verá minada su capacidad para desenvolverse en situaciones estresantes las mujeres que pueden padecer estos síntomas deben prestar una especial atención al ciclo menstrual la amenorrea secundaria interrupción de la menstruación puede indicar que el peso de la mujer es deficiente Los desórdenes alimentarios graves como la anorexia nerviosa o la bulimia requieren tratamientos médicos pueden ser resultados de problemas más arraigados que la simple acumulación del estrés cotidiano Muchas personas sometidas a altos niveles de tensión pueden encontrar en las sustancias popularmente consideradas como mitigadoras del estrés alcohol tabaco y otras drogas una forma fácil y tentadora de relajarse El alcohol se utiliza con profusión como relajante pero durante una etapa prolongada de tensión un individuo estresado podría empezar a refugiarse en el alcohol para relajarse con mayor facilidad e incluso olvidar sus problemas Ingerido en exceso el alcohol obstaculiza los procesos mentales y conduce a la toma de decisiones irracionales Provoca asimismo cambios de humor El bebeor deviene más propenso a la disputa y al llanto se hace más intolerante susceptible emocional y en ocasiones violento El alcohol puede provocar alteraciones de sueño y como consecuencia de ello fatiga y apatía con la consiguiente merma de capacidad para superar el estrés El consumo excesivo de alcohol en periodos de estrés resulta contraproducente con el tiempo el rendimiento laboral y las relaciones con los compañeros y la familia se deterioran añadiendo así nuestros problemas y nuevos a las causas originales del estrés Aunque muchas personas toman una copa para relajarse los siguientes síntomas indican que la ingestión de alcohol empieza a ser excesiva y que conviene atajar al problema antes de que desemboque a una adicción El bebedor constata que ingiere mayores cantidades de alcohol en situaciones de tipo social Busca constantemente el tipo de situaciones que le proporcionen una oportunidad para beber Se emborracha deliberadamente para olvidar los problemas Empieza a beber en sociedad Recurre al alcohol al detectar el primer síntoma de estrés Empieza a beber un momento del día inusitado al despertarse por la mañana por ejemplo Las personas empiezan a fumar por diferentes razones Se trata de un hábito nada recomendable pues la nicotina es una substancia adictiva que puede provocar una rápida dependencia tanto física como psíquica El estrés puede intensificar esta dependencia de la nicotina Quienes solo fuman en reuniones sociales pueden convertirse en fumadores habituales y los que ya son fumadores habituales pueden llegar a incrementar su consumo No obstante los cigarrillos solo actúan como mitigador del estrés durante un corto intervalo de tiempo En cuanto el fumador percibe el efecto de la privación de nicotina deseará volver a fumar y así se genera un círculo vicioso Un mayor consumo de tabaco es uno de los signos que con frecuencia delatan un exceso de estrés La fama de relajantes que tienen los cigarros está muy extendida razón por la cual las personas sometidas a cierta atención recurren a ellos Otros de sus alicientes en la sensación de tomarse un respiro al dejar de fumar es preciso buscar otros métodos de distensión Las personas que sufren estrés crónico pueden sentir la tentación de experimentar con drogas alucinógenas en un intento de huir de sus problemas o caer fácilmente en el abuso de alcohol tranquilizantes y drogas como el cannabis el éxtasis o la cocaína El estresado consumidor de estas sustancias justificará su conducta basándose en el hecho de que se producen un eficaz y temporal alivio de sus sensaciones de estrés y ansiedad Desgraciadamente y pese al alivio que proporcionan el abuso de estas drogas no elimina las auténticas causas del estrés y cuando sus efectos desaparecen el individuo se siente aún más incapaz que antes de salir adelante Muchas drogas repercuten de un modo adverso en el sentido de ánimo la percepción y las funciones cognitivas incluso aquellas que se consumen bajo prescripción médica pueden resultar peligrosas si no se administran correctamente por otra parte ciertas drogas psicógenas tanto si se obtienen sin receta como si son prescriptas son adictivas la adicción a las drogas pueden tener un efecto devastador en la vida del individuo a veces difícil de remediar el trabajo es una causa habitual de estrés crónico por lo que los primeros síntomas suelen aparecer en el lugar de trabajo los cambios conductuales pueden manifestarse en forma de adicción al tabaco ineficacia o absentismo la adicción al trabajo en su forma muy extendida vocal o lismo es un término que describe una conducta en dependencia respecto al trabajo los adictos al trabajo suele caracterizarse por trabajar una gran cantidad de horas aunque también por hacerlo a un ritmo rápido y acelerado la adicción al trabajo puede surgir como una reacción al estrés o bien como consecuencia del mismo en ocasiones se recurre al trabajo como vía de escape para aludir otros aspectos estresantes o tristes de la vida los adictos al trabajo excluyen o inhiben de forma radical otros ámbitos de su vida potencialmente gratificantes como las relaciones amorosas y sexuales la compañía de los amigos o las aficiones recreativas este tipo de adicción extraña sus propios riesgos para la salud el trabajo puede resultar obsesivo y es posible acabar comiendo cualquier cosa y de cualquier manera por lo que el valor nutritivo de lo que ingiere tiende a ser insuficiente para la energía que se consume durante las horas de sueño no se descansa y por ello el cansancio se va acumulando y la capacidad de decisión se debilita los adictos al trabajo suelen recurrir al consumo excesivo de alcohol y cigarrillos para aliviar el estrés aunque con ello estén creándose nuevos problemas suele decirse que las personas laboriosas sacan el trabajo adelante refiriéndose a gente muy trabajadora y capaz de obtener rendimiento de su actividad no obstante hay quien vive atareado pero alcanza unos logros mínimos porque le resulta difícil establecer prioridades u organizarse se trata de un síntoma de estrés muy común el individuo se siente abrumado por el alud de tareas que debe efectuar la sensación de no saber por dónde empezar hace que muchas personas ni siquiera lo intenten entre los signos mentales y emocionales del estrés destacan la indecisión y la falta de concentración que a su vez merman el rendimiento de la persona y una persona estresada puede también empezar una labor e interrumpirla al considerar prioritaria alguna otra la administración del tiempo la organización de las obligaciones y aprender a decir no o no en este momento son habilidades muy útiles el abstentismo laboral frecuente suele responder a un estado de estrés infelicidad o en ocasiones de rebelión así mismo pueden estar originando por problemas en la vida privada en la práctica dificultan o imposibilitan la ejecución del trabajo cabe también la posibilidad de que una persona recurra al absentismo laboral como táctica de evasión pero de este modo no solucionará el problema subyacente en caso de que esté relacionado con el trabajo la mayor parte de los empresarios exigirán una explicación por el absentismo laboral frecuente lo que puede dar al trabajador la oportunidad de expresar su preocupación o malestar con respecto al trabajo tal vez debido a que se siente mal retribuido a las exigencias de horario a objetos poco realistas o a la carencia de una formación profesional adecuada o a conflictos con otros compañeros o superiores tanto el estrés agudo como el crónico afectan al cuerpo cuando una persona experimenta estrés agudo su organización entra en un estado de emergencia librando hormonas asociadas al estrés que generan diversos cambios transitorios en todo el cuerpo mientras que el estrés agudo generalmente no entraña perjuicios para la salud a largo plazo el crónico puede causar alteraciones físicas potencialmente peligrosas para la salud y el bienestar del individuo los cambios físicos que se describen a continuación son algunos de los más íntimamente relacionados con el estrés como la sudoración abundante las palpitaciones o los temblores el estrés también suele estar relacionado con molestias moleculares cansancio y dificultades para dormir entre sus efectos más nocivos se encuentran las alteraciones del cabello y la piel la interrupción del ciclo menstrual los trastornos digestivos y los problemas sexuales asimismo el estrés puede agravar a largo plazo dolencias latentes como las enfermedades cardíacas y el asma las siguientes respuestas físicas al estrés crónico no son enfermedades sino la forma de que tiene el cuerpo de combatir un exceso de tensión o ansiedad algunas como la sudoración o los temblores musculares forman parte del mecanismo normal de la respuesta de lucha o huida estas reacciones físicas no resultan nocivas si se manifiestan de modo aislado pero cuando son intensas y frecuentes como por ejemplo las crisis de pánico es preciso controlar los niveles de estrés mediante la transpiración el cuerpo regula su temperatura la sudoración tiene lugar cuando el calor corporal aumenta entonces el sudor se evapora en la superficie de la piel y de este modo la enfría se suda abundantemente al practicar algún deporte cuando hace calor o en estado de ansiedad miedo o tensión el sudor suele aparecer en las palmas de las manos las plantas de los pies y las axilas una sudoración excesiva puede ser también síntoma de enfermedades que no están relacionadas con el estrés ciertos hábitos como el de morderse las uñas y los labios o mesarse al cabello puede deberse a un intento de aliviar la tensión cuando el estrés aumenta estos hábitos se acentúan las personas ansiosas a menudo actúan así de forma inconsciente otras conductas que pueden estar relacionadas con el estrés incluyen la necesidad de orinar con frecuencia frotarse las manos o repiquetear con el pie en el suelo de forma mecánica los llamados hábitos nerviosos no siempre indican un estrés subyacente pueden ser señal de aburrimiento o no ser en absoluto significativos psicológicamente una palpitación es la sensación de tener un latido del corazón más rápido o intenso del habitual y se experimentan como una sensación de agitación o leves sacudidas en el pecho o bien como si se omitiera un latido es importante no confundir las palpitaciones con un ritmo cardíaco acelerado pues este forma parte de la respuesta de lucha o huida al estrés agudo las palpitaciones pueden estar originadas por un estado de estrés o desasosiego extremo así como por un consumo excesivo de alcohol cafeína y tabaco pueden también aparecer como efecto secundario de un ejercicio físico intenso o bien como síntoma de una enfermedad física es conveniente consultar con un médico siempre que se teme por la salud del corazón las personas que padecen estrés agudo suelen experimentar temblores musculares provocados por rápidas contracciones y relajaciones de los músculos estas contracciones involuntarias que habitualmente se producen en manos pies mandíbula y cabeza están provocadas por el incremento de la hormona adrenalina propia de la respuesta de lucha o huida los episodios de ansiedad aguda durante los cuales el enfermo sufre una intensa sensación de ahogo palpitaciones y mareos se conocen como crisis de pánico otros síntomas habituales son los temblores la sudoración abundante y el dolor en el pecho las crisis de pánico resultan alarmantes pues quien las padece pueden llegar a sentirse como si fueran a asfixiarse a desmayarse o incluso a morir hay momentos y situaciones que favorecen su aparición especialmente cuando la persona está muy estresada y se siente muy capacitada para afrontar los problemas una preocupación intensa puede desencadenar una crisis de pánico la inquietud puede deberse a cualquier cosa y suele ir acompañada de una sensación de tragedia fatalidad o pavor las personas que padecen estos ataques pueden tener un sentimiento generalizado de preocupación o ansiedad o bien pueden sufrir un ataque de pánico a consecuencia de una situación concreta como entrar en un ascensor repleto de gente el desvanecimiento implica una pérdida transitoria de la conciencia y constituye una de las reacciones más aparatosas al estrés agudo los mareos relacionados con el estrés pueden producir por una subestimulación del nervio vago el nervio craneal de mayor longitud a consecuencia de la cual el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen y la cantidad de oxígeno que llega al cerebro se hace insuficiente algunas personas son más propensas que otras al desvanecimiento cuando se ven sometidas a una tensión emocional extrema los músculos de todo el cuerpo se tensan como reacción al estrés agudo se trata de una respuesta adaptativa que nos prepara para la acción no obstante si el estrés persiste y deviene crónico el individuo puede empezar a sufrir dolores musculares jaquecas o migraña dolor de mandíbulas o de espalda los dolores de cabeza pueden tener diferentes causas alguno de los dolores de cabeza más comunes es el causado por la tensión que hace que los músculos de la cara el cuello y el cuero cabelludo se agarroten este tipo de dolor de cabeza puede perdurar horas o días o en ocasiones manifestarse de un modo intermitente a largo de varias semanas el dolor de cabeza provocado por la tensión es percibido como si lleváramos una venda muy apretada alrededor de los ojos la frente y las sienes otros de sus síntomas son un dolor sordo e hipersensibilidad al ruido en ocasiones la jaqueca es tan intensa que puede dificultar el sueño las migrañas son similares a las jaquecas pero algo más severas los síntomas que las características son trastornos visuales náuseas y en ocasiones vómitos la jaqueca se manifiesta con punzadas y palpitaciones generalmente en la parte frontal de la cabeza y a menudo en un solo costado otro de sus síntomas más comunes es la hipersensibilidad a la luz su duración oscila entre unas horas y varios días aunque la migraña puede estar provocada por la alergia o algún alimento o acompañado a la menstruación la derivada del estrés es muy habitual se produce como resultado de apretar los dientes insistentemente provocado como los músculos de las mandíbulas se tensen el dolor de esta zona es indicio de estrés y puede desembocar en jaquecas y problemas dentales la mandíbula inferior deberá permanecer relajada mientras que no se come o se hable los dientes solo deben entrar en contacto al masticar la comida otro posible origen del dolor es el bruxismo un rechinar de dientes repetitivo durante el sueño que también está considerado un síntoma habitual de estrés se estima que el 75% de la población siente dolor en algún punto de la espalda pero que solo el 10% de los casos las molestias responden a alguna dolencia física el estrés provoca dolor cuando los músculos de la espalda y los hombros están habitualmente tensos quien ya padece problemas de espalda notará que estos se acentúan en periodos de estrés el sueño en este momento esencial para el ser humano durante el cual se recupera física y psicológicamente los músculos se relajan la circulación sanguínea ve más lenta el ritmo de la respiración se vuelve más tranquilo y regular y el nivel de conciencia disminuye el organismo reclama de forma periódica este estado natural durante el cual sus funciones fisiológicas se realizan más lentamente lo que le permite recuperar la energía y despertarse descansado cuando los pensamientos estresantes dominan la mente los hábitos de sueño pueden verse afectados de un modo negativo el sueño interrumpido puede tener un efecto agravante pues provoca cansancio durante el día disminuye la eficacia y como resultado genera más estrés el exceso de trabajo y el estrés suelen generar fatiga esta se caracteriza por una sensación de pereza letargo y falta de motivación aunque una persona duerma varias horas seguidas puede sentirse cansada durante el día debido a la pésima calidad de su sueño la fatiga es en ocasiones resultado directo de emociones tales como el aburrimiento o la depresión y no tanto de la falta de sueño el insomnio hace referencia a la dificultad para dormir y puede ser una reacción transitoria al estrés o bien un problema persistente las personas que lo padecen tardan en conciliar el sueño y se despiertan a media noche y se desvelan durante horas el insomnio crónico puede ser agotador pues aunque los insomnios sienten una gran somnolencia durante el día en cuanto se van a la cama son incapaces de conciliar el sueño ciertas emociones como la irritabilidad suelen derivarse del insomnio los periodos de estrés crónico debilitan el sistema inmunitario haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a las infecciones víricas el síndrome de fatiga crónica también conocido como encefalomielitis miálgica puede producirse tras padecer una infección vírica aunque los médicos discrepan acerca del origen y la naturaleza de la enfermedad el principal síntoma del síndrome de fatiga crónica es la extenuación que produce la práctica de ejercicio quienes lo sufren experimentan una serie de problemas que pueden incluir malestar general trastornos digestivos y del sueño y reacciones emocionales como la ansiedad los síntomas propias del síndrome de la fatiga crónica coinciden aproximadamente con los del estrés crónico el aspecto de la piel y del cabello no sólo reflejan el estado de salud física sino también el de salud mental los herpes los eczemas y la caída de cabello constituyen reacciones habituales de estrés los herpes labiales están generados por el virus herpes simples el brote de un herpes está predecido por una sensación de calor comezón y picor más tarde aparece una ampolla llena de líquido en los labios o alrededor de ellos el herpes provoca calor y un leve picor transcurridos unos días en su superficie se forma una costra y se seca tras el brote inicial la aparición de herpes tiende a reducirse en frecuencia y gravedades y generalmente remite en una semana con o sin tratamiento algunas personas desarrollan una resistencia natural a la infección pero la mayoría del virus permanece en el cuerpo aflorando de un modo intermitente con mayor incidencia en periodos de estrés el virus del herpes se transmite por contacto con una persona infectada la transmisión suele producirse por un beso pero también al compartir una toalla por ejemplo otra variedad de virus el herpes simple dos dos provoca herpes genital se trata de una enfermedad de transmisión sexual extremadamente contagiosa que causa picor que quema zon y pequeñas ampollas en la zona genital una vez infectadas las personas que sufren a menudo observan que los brotes de este tipo de herpes son habituales en épocas de estrés el estrés puede originar la pérdida total o parcial del cabello una afección llamada alopecia la calvicie responde a diferentes causas la herencia es la más habitual entre los hombres pero el estrés puede también contribuir a la caída de cabello su crecimiento normal se restablece al remitir el estrés el estrés actúa provocando o exacerbando enfermedades de la piel como la psoriasis o el eczema que se caracteriza por la aparición de manchas rojas de descamaciones y por picor que se experimenta en la zona afectada el rostro las muñecas y la cara interna de los codos y las rodillas son los puntos más propensos al brote de ciriasis pero pueden aparecer en cualquier otro lugar del cuerpo la tensión emocional parece agravar sus síntomas especialmente el picor aunque son muchas las causas que pueden originar la interrupción del ciclo menstrual las mujeres deberán ser conscientes de que los cambios cíclicos en los niveles de las hormonas que intervienen en la menstruación pueden verse afectadas por el estrés algunos de los entornos más comunes son un flujo abundante menstruaciones dolorosas o irregulares ciclos más cortos son más largos de lo habitual y en casos extremos la amenorrea ausencia del periodo los síntomas del síndrome premenstrual incluyen oscilaciones en el estado de ánimo o humor irritabilidad hipersensabilidad son tendencias al llanto dolor en los pezones hinchazón del vientre estos síntomas pueden empezar si la mujer sufre estrés cualquier alteración menstrual inusual debe someterse a exploración médica cabe destacar que el estrés contribuye solo a una de las causas de los problemas menstruales la amenorrea por ejemplo puede derivar de un sobreentrenamiento sobreentrenamiento físico una pérdida excesiva de peso o un trastorno hormonal subyacente el estrés agudo puede originar ingestiones efímeras y en ocasiones diarrea antes de someterse a un examen por ejemplo estas molestias desaparecen sin mayor repercusiones para el organismo cuando desaparece la fuente del estrés por el contrario el estrés crónico genera problemas intestinales que perduran durante largo tiempo como las úlceras y el síndrome del colon irritable puede asimismo agravar trastornos digestivos ya existentes como la colitis ulcerosa aunque la indigestión es un síntoma de determinadas alteraciones como la úlcera péptica el síndrome del colon irritable y muy ocasionalmente el cáncer del estómago una de sus causas más habituales es comer y digerir los alimentos en un estado de estrés cuando una persona está estresada tiende a comer más deprisa tragando aire en el proceso ello puede causar una desagradable sensación de pesadez y ansiedad la indigestión puede ir acompañada de acidez eructos glutelancia e hipo las úlceras pépticas son lesiones que afectan tanto al estómago como a los intestinos su principal síntoma es el dolor abdominal aunque también es probable no detectar síntoma alguno la mayor parte de las úlceras se deben a una infección provocada por una bacteria llamada heliobacter pylori pero una dieta pobre el tabaco y el estrés pueden agravarlas cuando el mecanismo de lucha o huida se pone en funcionamiento como respuesta al estrés agudo la actividad en el tacto gastrointestinal se suspende temporalmente y con ello se reduce la producción de mucosidad y aumenta el ácido en el estómago cuando esta reacción se activa constantemente debido al estrés crónico el exceso comparativo de ácido hace que el estómago sea mucho más vulnerable lo que facilita la formación de úlceras esta denominación de colon irritable describe el sufrimiento de espasmos dolorosos y disfunciones en el intestino a menudo alternando con con estreñimiento y diarrea también es posible experimentar inflamación abdominal y una flutulencia más intensa los síntomas aparecen y desaparecen intermitentemente aunque aún se desconoce la causa exacta que la origina es una dolencia habitual en países industrializados su vínculo con la época de cambio en las rutinas o en estilo de vida o estrés parece ser sólido las personas que padecen estrés crónico pueden experimentar una apatía sexual progresiva o bien problemas asociados a algún aspecto de su actividad sexual cotidiana estos trastornos pueden ser tanto transitorios como de larga duración en ocasiones la sexualidad constituye de origen del estrés dificultades de erección la erección del pene es una de las primeras señales de excitación en el hombre pero las preocupaciones y los pensamientos angustiosos pueden interrumpir la respuesta eréctil la impotencia denominada en términos médicos disfunción eréctil consiste en la incapacidad para conseguir o mantener una erección los factores que la provocan pueden ser de naturaleza física emocional o psicológica o bien una combinación de todos ellos el estrés y otras formas de malestar psicológico a menudo están relacionados con la disfunción eréctil la yucalación que tiene lugar antes y poco después de iniciado el contacto sexual se conoce como ejaculación precoz su origen es casi siempre psicológico la yucalación precoz puede derivar de una sensación generalizada de estrés o ansiedad o del estrés específico asociado a la actitud sexual este último tipo de estrés es común entre hombres sexualmente inexpertos o durante el primer contacto sexual con una nueva pareja la intensidad del deseo sexual difiere de una persona a otra no obstante en periodo de estrés algunas personas experimentan una notable reducción del impulso sexual aunque el apetito sexual puede recuperarse al desaparecer el origen del estrés en ocasiones el estrés aparece como resultado de una pérdida de deseo y no al contrario por ejemplo un deseo sexual de una persona puede menguar a consecuencia de un trastorno fisiológico y originar problemas de su relación con su pareja interpreta esta ausencia de deseo como un rechazo emocional esta situación podría desembocar en un estrés que perpetuará la pérdida del deseo incluso una vez superada la dolencia fisiológica la incapacidad para alcanzar el organismo se denomina anorgasmía algunas personas no lo consideran un problema y sostienen que la relación sexual sin orgasmo pueden ser tan satisfactorias como la orgásmica tanto si se considera problemática como si no la anorgasmía puede verse agravada por el estrés y con frecuencia refleja una falta de comunicación entre los miembros de la pareja las siguientes enfermedades pueden prolongarse durante largo tiempo y algunas de ellas constituyen un serio riesgo para la salud aunque sus causas son múltiples el estrés crónico pueden estar aplicadas en todas ellas existen diferentes dolencias cardíacas originadas por los hábitos alimentarios el estilo de vida la predisposición predisposición hereditaria las infecciones el tabaco el sobrepeso y el estrés crónico o bien por una combinación de dos o varios de estos factores algunas se manifiestan con síntomas específicos mientras otras no presentan alguno se deberá consultar con el médico siempre que se teme por la salud del corazón o se detecte algunos de los siguientes síntomas sensaciones tensas y sofocantes alrededor del pecho dolor repentino agudo y penetrante en el pecho aceleración del ritmo cardíaco con fuertes latidos sofoco o falta de aliento retención de líquidos adema en piernas tobillos o abdomen debilidad vértigo mareo o sensación de desvanecimiento el asma es una alteración crónica en ocasiones hereditaria que afecta al aparato respiratorio los conductos de los pulmones se contraen y ello dificulta la respiración por lo que el enfermo de asma siente dificultades para inspirar aire los procesos de asma tienen lugar al inhalar polen polvo pelo de animales o humo otros factores que también pueden generarlo son las alergias a los alimentos las drogas y los cambios de clima el estrés no es una causa directa del asma pero pueden precipitar un ataque una reacción alérgica se produce cuando el cuerpo reacciona en exceso frente a una sustancia en particular entre las sustancias más alergógenas se encuentra el polen el polvo ciertos alimentos como el marisco por ejemplo los detergentes el metal o la goma las alergias producen diversos síntomas como estornudos tos respiración jadeante sensación de ahogo y mucuosidad y problemas en la piel como picor enrojecimiento erupciones y manchas o ampollas el estrés puede agravar de un modo significativo todos estos síntomas terminando este segmento recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 muchas gracias por haber escuchado y por haber entendido toda esta amalgama de conferencias que nos están ayudando a través de los videos que están sin terminar porque son foto-videos muchas gracias y que pasen buen día y que pasen